Hola Nicole, muy buenas noches, hoy 15 de octubre queremos celebrar contigo tu cumpleaños Esto va de parte de tus papitos y hermanos, somos el mariachi juvenil de Colombia Música Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si me lo haremos de ti Fuerte el aplauso que se escuche para Nicole, si señor, Nicole buenas noches Somos el mariachi juvenil de Colombia y esto va de parte de tus hermanos y de tus papitos con muchísimo cariño para ti Vamos con el Happy Birthday, esto viene especial, dice Así Y arriba las palmitas por la Nicole, arriba Happy Birthday, Chuchu Happy Birthday, Chuchu Happy Birthday, Chuchu Happy Birthday, Chuchu Y que los cumplan feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que estás cumpliendo hasta el año sin fin Y que Dios te regale vida y arriba esas palmas de Dios Vamos con la R 도口 Vamos a empezar, son los alacrán y que los se besan otros Picáticamente Bros, Chuchu Y que las compan y микos Como es el ID, dirigido a Dios Y que nos cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, pa' compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que habla mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque le da mi parte, también te cuidaré Ay, que yo te cuide, que estás de canción Y te deseo mucha felicidad Un aplauso muy bonito para ella que se escuche Continuamos con mi niña bonita Esto dice así Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Luego les nace una niña Una linda hermosa flor Una linda hermosa flor Y después de la quieren tanto Ya hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día sin casa Si un día sin casa Mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Porque al nacer fuera un niño Por eso es nuevo y le pido Yo creo por favor Cuando se muestra un gran poder Que el hombre que se le lleve Que sea un mariachi sexy Que la sepa siempre para querer En la próxima escuta Continuamos con canciones Por aquí vamos con nombres Con voz Y esto dice así Y pensar que te encargaba En mis brazos el día de ayer Tan rápido tus quince años No puede ser Recorder toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Te dieron demasiado Como un regalo Pero ni de decir Como si jamás Te me marcharás Nunca la pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez tú no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta como el mundo Vive el día de hoy Y mi amor Y mi anhelo es verte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Quiero decir Como si jamás Como si jamás El aplauso que se escuche Pero continuamos con las palabritas Que le tienes que decir A tu princesa En su cumpleaños Fuerte el aplauso Para estas palabras Vamos con Mágica princesa Con muchísimo amor Para ti Nicole Y esto dice Esa canción También para nuestra quinceañera Con mucho cariño Dejo una excusa Aquí en mi vida Para recordar mi día Y a mi casa regresar Es mi mágica princesa Con pijamas y con tresas Que ella juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón Se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre gimnasio y la tarea Va creciendo muy deprisa Ay, ay, ay La quisiera detener Pero un día se irá de casa Y entre sus cosas Llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarle cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarle El corazón El corazón Un aplauso fuerte Por favor Para la salida Que se llena Gracias, señor ¡Gracias! 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 Si nadie quiere, si nadie quiere Saca las botellas, que es lo que nos vas a invitar ¡Ese aplauso fuerte, sí, señores! Si el último suelo es ser y no me daño para ti, ¿sabes una cosa? ¿Sí, sí, sí? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni perros o rimabrosas Quizá con una rosa te la pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé, niña, de cuando llegas Se me vence mi corazón Empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Soy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Soy gracias al cielo Y le cuento a las escenas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Cuando te conocí Soy gracias al cielo Una vez Sabes una cosa Una vez Te conocí Una vez Te conocí Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso bonito Que se escuche Con mucho cariño Para ella Se ve Y continuamos Para el show De mariachi Arriba Esos cuerpitos Arriba Hey, hey, hey Al mirar Tus lindos ojos Y al mirar Tus lindos Formas Todos y sin ¿Cómo? Ay Chabela ¿Cómo que Chabela? No señor ¿Quién es ¿Quién es la quinceañera? Chabela Otra vez Ay Y al saber Que no me quiero Hacer mirar Que me despesas Todos y se ven Como Ay Y las palmas Para Nicol Ay Nicol Ay Nicol Ay Nicol Es el nombre Que yo llevo Y vamos con el Zampateo mexicano Y me regalen Las palmitas Arriba Pa 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 Anachi Juvenil de Colombia Vamos Eh Ya Banachí Juvenil de Colombia Y pangas El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile puhau 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 El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile Puhau 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 Pues no me van a acompañar Las damas de la casa Por favor Si no se vengan Nos acompaña Si vas a hacer con un mariachi Y vas a elegir ese mariachi Y te vas a hacer detrás Y lo vas a coger de la cintura ¿Listo? Por acá Te vas a hacer con otro de los mariachis Lo vas a coger de la cintura Por detrás También aquí Señora Bueno Cualquiera Excelente Bueno Comenzamos en la cuenta de cuatro Y dice Un, dos, tres, cuatro Y arriba las bombas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se apretan las fiestas Esta noche va a beber En calama y cenar Esta noche Y se ruchó Se ruchó Se ruchó Que le voy a dar Se ruchó Se ruchó Se ruchó Que yo sueñe Que la clava Clava Clava, clava, clava Clava Clava, clava, clava Yo soy su carpintero Ahí va, ahí va Yo soy su carpintero Ahí va, ahí va Puedo las ojalas Hacerte el ladito De su mariachi Por favor Y vamos a hacer El zapateo mexicano Bueno, el zapateo ¿Listo? Y dice Mariachi Juvenil de Colombia Zapateo Igualito Y ahora vamos Con el baile del perrito Mariachi Juvenil de Colombia Palmas, palmas El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao 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 El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao 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 En mis días y en mis noches Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Tengo tempras Te digo Y te digo Y en mis días y en mis noches Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Tengo tempras Y te digo Y te digo A ver, ¿cómo dicen? ¡Ay! ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! Para ustedes Pueden tomar sus lugares Gracias por su aporte ¡Ay, Nicol! ¡Ay, Nicol! Fuerte el aplauso Para Nicol Por favor, Nicol Puedes tomar asiento Igualmente ustedes Pueden tomar sus lugares Bueno, Nicol No nos podemos despedir Sino una canción más Que en hijas Una que quieras escuchar ¿Qué canción quieres escuchar? A ver, tenemos por ahí Ha llegado un ángel 15 primaveras En tu día Copa de champán De niña mujer Algo para la mamita De pronto Aunque no sea el mes de mayo Es mi madre Para el papito Mi querido cascarrabias Para los hermanos Amigos del alma 15 primaveras Vamos con 15 primaveras Será tal vez Tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día Me miras yo deprisa Veas que darás Tu juventud Con eso Que te prestarás Al presentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Con los bravos Amigos Y si en primaveras Tienes que cumplir Y se flor las cuevas Que te harán feliz Y si en primaveras Y si en flores nuevas Una vida entera Puro vivir Y si en primaveras Tienes que cumplir Y si en flores nuevas Que te harán feliz Y si en primaveras Y si en flores nuevas Una vida entera Puro vivir Fuerte el aplauso Buena Nicol Y para toda su familia Nicol Ha sido un inmenso placer Acompañarte Que Dios te bendiga Que cumplas muchos años más Y entonces Esperamos verlos En una próxima oportunidad Muchísimas gracias Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao